Les voy a hablar acerca del oso de anteojos. El oso, para mí, fue un privilegio encontrarlo y verlo en el páramo cercano al Puntas. El oso se dedica a comer las achupallas y de esa forma se mantiene. Lo encontré solitario, caminaba por el páramo y se dirigía a su madriguera. Porque en otra ocasión que igual subimos de visita al páramo, se encontró que por ahí él dormía. Porque ahí se encontró las heces del oso. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita que lo vi. Era un oso adulto de color negro, todo su cuerpo y la parte de la cara tenía blanco. No les puedo dar mayor información porque estaba lejos, siquiera a la distancia de más o menos de un kilómetro. Entonces, para nosotros, pues con mis compañeros que estuvimos, fue muy emocionante verlo caminar lentamente en su hábitat. Que se encontraba en el páramo del Puntas. Gracias. Gracias.